Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente, pacientemente, pacientemente Hasta que María apareció Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato gatito Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Gato gatito Que fui malo Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Hice un desastre Y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla ¡Gracias! 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 ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Soy un cuadrado, puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, 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 ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los bonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba Menos somos como esa ave ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Una canción de seis peniques Que es un bolsillo con centeno Cuatro y veinte a veces cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Que es un bolsillo con centeno Cuatro y veinte a veces cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Gracias por ver el video. 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 Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también. ¡Gracias por ver el video. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón. Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Y entre los... ¡Gracias por ver el video. Su esposa. ¡Gracias por ver el video. 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 Que hoy Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre Oh, oh, oh y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O-V-I-N-G-O-V-I-N-G-O-V-I-N-G-O y Bingo fue su nombre Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar La E está en la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, cacamello La D en la muñeca, muñeca La E está en el codo, co-co-codo La F en el pie, pi-e La G en un pez dorado, do-dorado La H en una mano, ma-mano La I en el iglú, I-I-glú La J en un jarrón, jpa-rón La K en un gatito, ga-gatito La L en una hoja, O, hoja La M está en un mono, momo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, T de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad ¡Gracias! Vivo, vivo, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Vivo, vivo, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia boom, bum, boom, 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 boom Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Las hormigas marchan de tres en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña ve que hora es Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita el final es Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Poli, una muñeca enferma, tenía tirrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía tirrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oso te di, oso te di, inclínate Oso te di, oso te di, toca tus dedos Oso te di, oso te di, apaga la luz Oso te di, oso te di, di buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta lasaña y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro El perro se rió de Berta lasaña y el plato huyó con la cuchara Chau! Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores La mascota eres tu, eres especial, no lo ocultes Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores La mascota eres tu, eres especial, no lo ocultes Solo di, sí, 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 solo di, sí, sí, sí Brilla, 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 estrellita Brilla, 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 brilla estrellita Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arriba tú estás Como un diamante en el cielo Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla estrellita 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 Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 Escucho truenos Escucho truenos Escucho truenos Escúchalos rugir Escúchalos rugir Las gotas de lluvia Ya están cayendo Estoy mojado Estoy mojado Y tú también Escucho truenos Escucho truenos Escúchalos rugir Escúchalos rugir Escúchalos rugir Las gotas de lluvia Ya están cayendo Estoy todo mojado Estoy todo mojado Estoy todo mojado Veo cielos azules Veo cielos azules Muy arriba Muy arriba Que el sol se apresure Que el sol se apresure Pronto nos secaremos Pronto nos secaremos Pronto nos secaremos Subtitulado por Timo